Chicos, que onda, que onda, que onda, ahí está, ahí está, ahí está, no pasó nada, chicos, todo bien, decime que el juego está en español, por favor, ahora sí, brasiliano, nada de broma. Ah, el toque, pues, le voy a bajar un poco a esto, ah, ya fue, guardar, los gráficos, ¿cómo están? Ah, ni tan mal, ahí queda, ojalá me corra el juego, ah, no sé, ah, pero me olvidé de presentar la serie, pues, chicos, ¿qué onda, qué? ¿Qué onda? Aquí en un nuevo gameplay de Pine, o como se diga, no quiero hablar inglés, odio el inglés, aguante el portugués de Brasil y el español peruano. Bueno, otra vez, en la serie de ¿qué es? Realmente no sé si es la serie o si voy a hacer un, o si va a estar un video en el que grabo de, de tres, yo qué sé. Depende del juego, ah, porque hay juegos que sí valen la pena grabarlo así en plan serie de ¿qué es? Y hay otros que como son cortitos, son muy simples, son repetitivos, más fácil hacerlo en videos de tres minutos, dos minutos, bien editados. Y... ¿qué es este juego? No sé, parece un survival, pero no tengo idea. Oh, huevón, más lag. Voy a tener que bajarle los gráficos ahora. Si quiero que me vaya fluido voy a tener que bajar los gráficos. Bueno, quiero ver el paisaje, este se ve muy bonito, eh. Oh, huevón. Si, oh, me... Se nota, se nota los bajos FPS, mirá, mirá, mirá. Debe abandonar a 15, 20 por ahí. Yo le voy a mirar mal los gráficos. Perdonen, chicos, perdón. Wey. Wey. Bueno, me agrada el juego, eh. Los gráficos tan... ...buenos. Tan, tan bonito, eh, tan bonito. Mantén pulsado SIF No, si me anda La gaso O sea, no es que hay Pero miren esos tirones Así que yo le voy a mermar Un poco los gráficos Si me lo permite el juego Objetivos Ayuda mal Habla con María Bueno, parece un buen juego Para hacer una serie Si les gusta Hago serie Tengo cuerda Vale, vale No entiendo el juego bien por ahora Pero Solo si Ah, que lag Y encima Tiene mucho ¿Cómo se dice? Sensibilidad, miren Yo le mermo la sensibilidad Pero Ahí está Ah, verga No, anda la gaso Pero Se puede jugar Vale, parece que hay una Una fiesta Una fiesta No sé, algo así Yo qué sé Chicos No entiendo el juego Ah, recién entro Ah, con espacio salto Salta Espera Antes de hablar con la abuelita Hablemos con este señor Perdón por la voz Ayudar con la construcción Para allá A mí me anda la gaso No puedo configurar Ah, esperen chicos Ya encontré Ajustes Gráficos Oh, huevón Bueno, al video Ustedes lo van a ver así No son los mejores gráficos Pero ahora sí anda fluido Además creo que ni notan La diferencia Así que no importa A ver Has recibido una idea Son conceptos de objetos Que puedes crear por ti mismo Ah, ya, ya, ya Entonces con el escape Objetivo No, equipo groserio Fabricación Pero si esto es cuerda Un hilo trenzado Y elaborado Para desbatar Es cuerda hecha Con madera Es bastante interesante El concepto No sé si se podría utilizar En la vida real Quizás hilando algo Ya, ahí se cuadrilla Ah, se hace con dos de madera Ya No quiero escucharte Ja, ja Corre, oh huevón Corre Ah, también tengo energía Están más Los gráficos están buenos O sea En la ambientación en sí Telosa Una veida O qué hay acá Un nuevo de grava En lo de mañana A ver Lo hablando descalzo Quisiera estar en un mundo así A ver Escape No, perdón Objetos Equipo Fabricación Telosa A ver El tejido sabe El elaborado Que sirve para cubrir objetos Como equipo de protección Se elabora con Heno de mañana Musgo y grava Musgo de grava Heno de mañana Crear Parece que sea De las alternativas Alto Que pegue Llegué Bueno, ahora tengo que buscar a mi hermano Y por lo que entendí Están armando Eso No sé por qué Pero van a celebrar Porque la están terminando de armar O algo así ¿Qué pasa si me caigo? No, mejor no intento No, ya fue Ahí voy Perras ¿Qué? 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 Pensé que iba a pasar algo peor Por un momento Pensé que se iba a romper Las piernas O algo así A ver Hermano Vale Resumiendole lo que dijo Dijo que Que encontró un lugar Y que La otra señora La anciana La de hecho Que no explore Pero que él igual Explora Y que lo vaya a ver allá Para que exploremos Nosotros dos Eso es todo No sé que me dijo Ni siquiera leí Pero Parece un juego Un tanto Familiar Por lo que los objetivos Te habían marcado Mientras disfruta Mientras disfruta de aventura Vigila siempre tu energía Cada cosa que hace Agota tu energía Poco a poco Por lo que es vital Come para mantener Tu rendimiento Para tenerte Anclar un elemento En tu granura Ya O sea que para sobrevivir Tengo que comer Como la vida real Ahí está Quise solo anclar Luego le estoy robando Todas las cosechas Puedo robarle el trigo A mí me da Como una opción Pero no sé de qué Ah sí Mirá Ah Solamente Alguno Al toque ¿Qué tiene que hacer? Hablar con Amam Amam ¿Quién es esto? Ah Este es el Amam Amam Reúnete con Tu hermano No sé dónde ¿Quién es lo que me gusta? Ah Me da la onda Ahora En todo momento Tienen la ranura Para un arma Cuerpo a cuerpo Y otra arma A distancia Cambia usando X Ya Entonces uso El Rick Mousebutton O sea LR El de la izquierda Lees mount Para dispararla A ver A ver Con este punto Al toque Ala A ver ¿Qué encontramos? Amam Espera Magia y el Amam A ver Un sí ¿Cuánto llevo de gameplay? Bueno Capaz Seguro que lo hubiera contado Sí 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 Eso seguro A ver Mira Parece una auténtica Herramienta de aventura Yo le diría Palo Pero bueno Una espada de pino Pero si es un palo Huevón Está muy épico Porque Me hace acordar Algunas cosas Y Ah no Pero me tengo que equipar Y ya está Ah El toque Roca aburrida ¿Por qué? Son nombres normales Pero la tienen cambiado Si la mantiene un rato De atrás de la cabeza Luego la sueltas Trata que será más fuerte Con el botón Y después lo suelto No le puedo pegar a mi hermano Como es Una patada A ver Con la F F del chat Y se pulsa shift Y luego 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 Lees más botón Para dar un empujón Ah Ya 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 Pero el tengo que descalzar Tengo mala puntería Nada Así Estoy haciendo bien No me digas No me digas Que no me voy a poder Fíjate No me voy a poder No se mató No se suicidó A ver a ver Chicos 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 La verdad Cuando terminé De hacer este video Se me hizo un poco aburrido Pero Porque en si el juego No es como Para reírse Y divertirse Y todas esas cosas Es más Es más un juego De eso Exploración Una aventura Y no se Me pareció muy bueno Me encantó el juego Y tiene muchas más cosas Por ejemplo Tiene Le podés pegar a tu abuela También podés Este Hay muchos animales Súper raros Y el lore Es como Tiene mucho lore Hay distintas civilizaciones Y tienen su población Su comida Y todo eso Y bueno Eso me encantó Si le dan like Sigo la serie En fin Me olvidaba Me olvidaba De dar la puntuación A ver En cuanto a música Le pongo un 9 En los gráficos Yo creo que Viendo que es un juego Bastante familiar Porque no hay sangre Tampoco Las animaciones No son muy brutales Que digamos Cuando golpea O mata A otros enemigos Y Y bueno Los gráficos De caricatura Estos que tiene Están bastante bien Le pongo un 7 Un 7 y medio Y bueno En juego En sí Sumando Los gráficos Y la música Hacen un buen entorno Te da como Esa sensación De aventura De querer explorar Entonces Sumando todo eso Al juego Le daría yo Por completo Un 8 y medio 8 y medio Aún no lo terminé Recién estoy Descubriendo Que hay civilizaciones Grabe mucho más De lo que vieron Ustedes Pero Era mucho Para subirlo En un solo video De que es Por lo que Si este video Llega a los 15 likes No sé Es triste Pero si llega A los 15 likes Hago serie Si chicos Primer gameplay Bueno el gameplay Obviamente no va a estar Editado Si voy a hacer lo mismo Que hice Con este video De Este Acortar Las partes En la que En la que hay diálogo Porque No sé Se me hace muy aburrido Que ustedes me escuchen Leer todo eso Aburrido Pero aburrido Y bueno En fin Todo eso Denle like Suscríbanse Todas esas mierdas Yo que sé Fin Ah no era No era fin Pero no era Que no tengo personalidad Ni un trofe De copo Alta Ni lo digo Hablamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil